Bien, gracias compañeros en Estudios. Pablo y Cecia nos encontramos exactamente cerca del crematorio municipal cuando una rastra pues se ha dado vuelta de las que por lo general conducen el acerrín que creo que es el que se necesita para poder quemar la teja, creo que para coser la cal y para coser los ladrillos. Pero vamos a hacer mejor que nos cuente el conductor de la unidad qué fue lo que sucedió realmente para que se le haya descontrolado la rastra. Caballero, buenas noches, cuéntenos qué fue lo que le pasó realmente a la rastra para que se le haya dado vuelta de un lado. No, es que... Bueno, aquí es una cosa que es fea y la vuelta es fea aquí, ¿verdad? Sí, sí. Y... y la rastra sobre dos ejes, esas, sí, por ojo que se dio vuelta. ¿Venía sobrecargada entonces prácticamente ahí y por eso se dio vuelta? No creo, yo creo que es... Ajá. Yo creo que no, creo que no, lo que pasa es que venía por un lado la carga. ¿Venía por un lado? Sí, sí. O sea, ¿no cargaron bien el acerrín? Exactamente, no lo cargaron bien. ¿Para qué exactamente ocupan el acerrín ustedes? No, no, el acerrín se ocupa para... para hacer electricidad y para tela, todo eso, solo es para hornos, ¿va? Para hornos. Sí, sí, así es. ¿Pero gracias a Dios no hay pérdidas humanas o de material? Solo material. Solo material. Sí, solo material. ¿Su nombre, caballero? Dennis Alvarado. Bien, gracias, don Dennis Alvarado, quien ha estado hablando para las cámaras de HCH, que en realidad pues aún no se puede circular bien. Esperamos que las autoridades de COPECO, Cuerpo de Bomberos y todas las que se requieren se puedan hacer presentes acá, a este sector de la carretera de Olancho. Exactamente, estamos cerca del crematorio en este lugar. Con este contacto en vivo del lugar de los hechos, regresamos con ustedes, compañeros, a los estudios principales.